El 99% del territorio morazánico está cubierto por promotores de salud que a diario desarrollan diferentes programas en las comunidades con el objetivo de acercar los servicios de salud y para este 2023 pretenden intensificar las jornadas que benefician a la población en general. El trabajo del promotor de salud es tan importantísimo en las comunidades y para el departamento de Morazán tenemos 192 promotores a nivel de todas las comunidades, las cuales están llevando diferentes programas preventivos a la población de nuestro departamento que contribuyen a la mejora de la salud de nuestra población, ya que llegamos a lugares donde realmente cuesta llegar y donde la necesidad a veces es más sentida. En ese sentido nosotros tenemos casi el 99% de la población del departamento de Morazán cubierta con promotores de salud. Los promotores de salud se convierten en referentes de las comunidades, especialmente de las más recónditas del departamento. En caso de ser necesario ayudan a los pacientes a llegar hasta los establecimientos de salud o acercar totalmente los servicios. Tenemos una gama de una organización, es decir, por sectores, los cuales estamos monitoreando constantemente todos los programas que ellos desarrollan en sus comunidades, ¿verdad? Podemos hablar de la atención materno infantil a la madre, al niño, desde la concepción, desde el embarazo, desde el nacimiento. Y si hablamos del medio ambiente, pues podemos hablar también de las visitas a las actividades antivectoriales, de saneamiento básico y la vacunación, ¿verdad? Que es un pilar fundamental tanto a los niños y a todas las edades. Y en este caso también, pues contribuyendo a la vacunación COVID, que ha sido importantísimo que los promotores han desarrollado esas actividades. Y ya nos ha ayudado a nuestro departamento a disminuir los casos de estas enfermedades que en su momento fueron bastante fuertes. Los resultados que anualmente dejan los esfuerzos realizados por los promotores de salud son muchos. Pero en el 2022 principalmente, el supervisor departamental destaca que no hubieron muertes maternas como en años anteriores debido a los programas que desarrolla Ana. Ellos refieren, vea, y en algunos casos cuando los problemas son graves, el mismo establecimiento, personal de establecimiento, se traslada con el promotor de salud hacia las viviendas de aquellos pacientitos que se les dificulta poder llegar al establecimiento. Y entonces en esa manera articulamos los esfuerzos para ir solventando necesidades de nuestra población, ya que él como conocedor de primera mano en ese sentido nos ayuda a detectar esos casos y evitar casos que nos podamos lamentar en el día de mañana. Una cosa importantísima destacar del año 2022 es que no tuvimos ninguna muerte materna. Los promotores de salud a diario llegan hasta los últimos rincones del departamento de Morazar, llevando los servicios de salud básicos a la población, especialmente embarazadas, niños, ancianos y quienes lo requieran. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.